Para quienes quieran volver a verlo y compartirlo con quienes no han podido conectarse, lo vamos a subir al canal de YouTube de Bono Mujeres. Juanca, cuando tú puedas, si tú lo puedes tipear ahí, porque no sé si lo tengo acá. Como decimos, es un playlist con todas las sesiones de este ciclo. Nuestro encuentro de hoy va a tener, quería comentarles, una duración más o menos de una hora, esperemos que máximo a una hora diez. ¿Me avisas, Juanca? Si estamos listos ya con la grabación. Listos, ya estamos. Perfecto, muchas gracias. Como otro detalle logístico, comentarles es que el chat está abierto para que puedan ir colocando consultas o comentarios y a quienes vayan haciendo preguntas, si quieren ir respondiendo ahí mismo, pues al final, por el tiempo que la gente se empieza a desconectar, no siempre tenemos la posibilidad de ir respondiendo, así que también los que van a responder, si una pregunta está encabezada, con mucho gusto pueden ir contestando en el chat. De nuevo, bueno, qué felicidad tenerlos, nos empezamos a dar cuenta que se empiezan a unir muchas personas en este ciclo, este es un tema maravilloso que a nosotros nos encanta, a los ponentes parece que también, porque con mucho gusto han aceptado venir, así que queremos dar inicio con eso, sobre todo con mucho entusiasmo en este fin de año. El objetivo de este ciclo web, si todas las sesiones que hemos hecho, es básicamente motivar, inspirar y compartir, además de aprender, y que más empresas se vayan sumando a este desafío de cambiar el mundo y de construir un mundo mejor a través de una gestión empresarial con enfoque de género. Entonces, antes de repasar, quisiera rápidamente ver cuál ha sido nuestra agenda de estos ciclos que empezamos en julio y que terminan hoy. Tere, cuando puedas, si puedes proyectar la agenda. Gracias. Entonces, ahí, Tere, lo que está en gris son las que han pasado ya, ¿correcto? Así es. Ya. Entonces, bueno, comentarles en julio, nosotros tuvimos, me voy a salvar acá para ser más fácil, en julio empezamos con todo lo que se trabaja al inicio, ¿no es cierto?, que es el diagnóstico y el plan de acción con perspectiva de género. El segundo que hicimos a finales de julio es en sesgos no conscientes y su impacto en la gestión de recursos humanos. El tercero en septiembre, en agosto, perdón, sobre marketing y comunicaciones sin estereotipos, cómo construir igualdades del lenguaje. En octubre trabajamos el rol de las empresas en la corresponsabilidad y cuidados. Luego, en compras sensibles al género y cómo promover la igualdad en la cadena de valor y suministro. En noviembre, trabajamos en prevención y atención a la violencia basada en género en el mundo empresarial. Y finalmente, este que es nuestro último, que entonces hablamos sobre nuevas masculinidades y el rol de los hombres en la igualdad de género. Voy a dar entonces, vamos a verificar si Mané ya está conectada, porque me gustaría dar la bienvenida a mi colega María Inés Salamanca. Solo voy a verificar si está todo ok. Sí, estoy conectada, Úrsula. Listo, Mané. Muchas gracias. María Inés, entonces, es la especialista de alianzas y movilización de recursos con el sector privado de la Oficina de América Latina y el Caribe. Y ella nos va a comentar en este momento para dar las palabras iniciales del ciclo, perdón, de la sesión, sobre el contexto de los webs y la sesión de masculinidades. Adelante, Mané. No, muchas gracias, Úrsula. Bueno, un saludo a todos y a todos. La verdad que este es un espacio de alto valor para unos mujeres y hoy día tenemos la última sesión de este ciclo webs. Para los que no saben y recién se están sumando a estas sesiones, los principios de empoderamiento de las mujeres es algo que venimos trabajando desde el año 2010 y con mucha fuerza en la región. Hoy día tenemos más de 2.000 empresas adheridas a los principios de empoderamiento. Y hoy día también vemos un sector privado con un alto interés de ir incorporando nuevas temáticas. Yo creo que también el tema de hoy de nueva masculinidad es algo que también las empresas, algunas han ido como preguntándonos qué cosas pueden hacer. Si recuerdan, muchos de ustedes conocen, nosotros hace unos años iniciamos la campaña G4G y comprometiendo también al sector privado, también a líderes, a generar las transformaciones en lo interno pero también en lo externo para poder avanzar, ¿cierto? Rompiendo estereotipos de género, avanzando también a alcanzar, ¿cierto? La igualdad de género. Hoy día, cuando vemos nosotros también, lo hemos dicho en varias instancias, cuáles son aquellos beneficios que nosotros vemos para avanzar en la igualdad de género en el lugar de trabajo. Tenemos distintas investigaciones que hoy día muestran que esto tiene un impacto positivo en los lugares de trabajo. Vemos también que hay un impacto directo en la mejora de la productividad, en el crecimiento económico. Hay un mejor desempeño de las organizaciones, una mayor capacidad de las empresas para atraer talento y retener empleados y empleadas. Hay una reputación también que se mejora al incorporarse esto a políticas realmente que se concreticen en programas internos y externos para alcanzar la igualdad de género en el sector empresarial. Creemos que el tema de nuevas masculinidades también es una oportunidad. Creemos que también con eso se llega también a romper ciertas barreras muy importantes. Hoy día queda mucho desafío. Vemos, por ejemplo, que en el espacio de trabajo los hombres todavía pueden sentirse el peso de la estigmatización. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vemos un porcentaje todavía muy bajo de hombres que están tomando las licencias parentales o las licencias familiares. Los porcentajes son realmente aún bajos. Aunque existan marcos legislativos, normativos en los países, muchas veces todavía existen muchas barreras que son culturales, que están muy arriesgadas en nuestras sociedades y que nosotros vemos acá una oportunidad, en el diálogo de hoy, de identificarlas y ver de qué manera podemos eliminar esas barreras realmente para lograr las transformaciones. Incluso el tema, hablamos, la estigmatización y estereotipos también internos en las organizaciones, por ejemplo, que perciben las mujeres que eso también implica menores oportunidades para que ellas puedan crecerse dentro de una organización, también mejores igualdades salariales. En fin, estos son elementos que repercuten en diversos ámbitos para el desarrollo de nuestras organizaciones. Hoy día también vemos, por otra parte, la responsabilidad compartida de los cuidados familiares. Nosotros siempre decimos que estamos dentro de una crisis de los cuidados. Esto también entra a nivel de las empresas y creemos que el rol del sector privado tiene un rol importante también de poder generar modelos positivos para poder lograr las transformaciones. Estos cambios no solamente generan beneficios para las mujeres, sino que beneficios para las mujeres. Y hombres y todas las personas hoy día que formen parte de una organización. Entonces, esto genera beneficios también a largo plazo. Ya nuestros invitados hoy día van a poder contar algunos cuáles son los beneficios, digamos, de estos cambios culturales que son necesarios al interior de todas las organizaciones. Creemos que el sector privado tiene un rol importante también para crear un mundo con igualdad de género y también generar libertades y tener igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Entonces, quisiera desear también en este espacio una provechosa discusión. Creemos que en este tema todavía hay mucho espacio también por desarrollar. Así que creemos que también el marco que nos da los principios de empoderamiento en los webs nos permite que sea un paraguas, una hoja de ruta que permita también incorporar esta línea de trabajo, de poder trabajar los estereotipos de género, los temas de nuevas masculinidades al interior de las organizaciones. Así que esperamos que este sea un espacio muy provechoso de conversación y esperamos también que el próximo año vamos a ver qué otras oportunidades de discusión tenemos también en el marco de los principios de empoderamiento para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés, por esta introducción. Muy interesante todo el contexto, digamos, de lo que es la empresa, el tema de la masculinidad y los cuidados desde las empresas. Muchas gracias. Vamos a empezar ya mismo, entonces, presentando a nuestro primer panelista. Le doy la bienvenida a Gary Barker, que nos acompaña y nos va a dar unas palabras que para nosotros son muy importantes sobre el contexto de esta problemática a nivel mundial. Gary es PhD, ha sido una voz mundial en la participación de hombres y niños en el avance de la igualdad de género, la justicia de género y las masculinidades positivas durante tres décadas. Es el director ejecutivo y cofundador del Centro Equimundo para las Masculinidades y la Justicia Social, antes era Promundo, uno de los principales contribuyentes al activismo internacional sobre la alianza masculina en la igualdad de género. Fue el primer director ejecutivo del Instituto Promundo Brasil y también es cofundador de MenCare, una campaña global en más de 50 países para promover participación de los hombres como cuidadores. Y es cofundador de MenEngage, una alianza global con más de 700 ONGs. Podría seguir más, Gary, pero vamos a dejar hasta ahí. Muy bienvenido y te escuchamos. Gracias, Ursula. Buenos días a todos. Gracias, María Inés. Y gracias por la invitación. Creo que el momento, bueno, muy interesante preguntar y muy, bueno, necesario preguntar dónde estamos los hombres en ese tema, ¿no? De empoderamiento de las mujeres. Voy a poner mi presentación aquí. Entonces creo que sí, salió ahí. Todos están mirando, viendo. Apenas necesito cerrar algo aquí que yo no veo. Me da un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, creo que vale la pena pensar un poco. Bueno, ¿dónde están los hombres en ese tema hoy en día, no? Por un lado, nunca ha sido tan visible, yo creo, ese tema de equidad y género y sobre todo dentro de las empresas. Muchos sienten presionadas, muchos quieren ser aliadas, las empresas digo, en ese tema. Pero creo que necesitamos un poco preguntar dónde están los hombres en ese tema, no? Primero, vale la pena destacar que muchos hombres están con un rechazo frente al tema. Algunos políticos, tenemos que afirmar, utilizan las masculinidades como una de sus armas, medio polarizando algunas conversaciones políticas. Y cuando miramos encuestas con hombres dentro de empresas, muchos tienen miedo sobre ese tema. Entonces, creo que necesitamos llamarlo y verlo y entender ese miedo para avanzar. ¿Cuáles son esos miedos? Y hemos preguntado en algunas encuestas en empresas internacionales. Uno es perder privilegios. Hay hombres que tienen miedo de eso y creo que necesitamos nombrarlo. ¿Cuál es ese miedo? Hay el miedo que nos cancelan, no? En ese momento importantísimo de Me Too, no? Pero hay muchos hombres que tienen miedo de eso, no? O sea, que me van a llamar. Muchos hombres dicen que tienen miedo de decir algo equivocado en espacios con mujeres. Que no me parece algo negativo. O sea, si estoy consciente de mi uso de lenguaje, cómo me posiciono en los locales donde trabajo, etcétera, es una preocupación buena, yo diría, por parte de los hombres. Que pensar bien cómo me posiciono, no? Hay el miedo también que nuestros pares hombres nos van a rechazar si nos parecemos demasiado como profeministas. María Inés mencionó la cuestión de las licencias de paternidad. En una de las encuestas que nosotros aplicamos unos tres años atrás, muchos hombres dicen, tienen miedo de usar esa licencia porque no van a ser vistos como el trabajador, como el que quiere avanzar. Y particularmente frente a sus pares masculinos, no? Muchos hombres también con miedo que no vamos a aparecer. O sea, ¿quién somos si no somos principalmente proveedores? El gran rol históricamente de nosotros hombres ha sido eso. O sea, ¿y quién somos si no somos ya los proveedores? Muchos hombres también y mujeres, madres también tienen miedo sobre cómo que nuestros hijos varones están viendo ese mundo, no? De masculinidades rígidas, tradicionales o tóxicas, si queremos usar esa palabra. Y cuál es, no? Frente a un mundo que nos cobra, no? Actitudes más equitativas, más abiertas, no? Más igualitarias. Yo diría, bueno, parte de ese miedo tiene que ver que no hemos creado un mapa, un guía o una visión global o local sobre qué son las masculinidades positivas o nuevas. Mucho hemos avanzado en crear nuevos modelos para las mujeres, para las niñas. No hemos terminado, claro, esa batalla. Pero yo diría que nos falta y por eso es interesante esa sesión. Y bueno, todos los que están aquí presentando, tenemos ese afán, o sea, de crear mapas, guías, ideas sobre nuevas masculinidades. Bueno, ese slide tiene muchas líneas ahí, pero apenas es, si miramos desde 10 mil metros, no? De encuestas que hemos aplicado con la encuesta internacional de hombres y equidad de género, aplicado ya en más de 50 países desde 2008 hasta ahora. Un algo constante que hemos visto es que la generación joven, o sea, de hombres 18 años a 30, comparado con las generaciones más viejas, vemos un cierto retroceso. O sea, la generación joven hay, por lo menos en promedio, un cierto rechazo a algunas de las ideas equitativas de género, comparado con generaciones más viejas. Por un lado, bueno, eso nos sorprende, por un lado, porque también hay grupos de hombres jóvenes que son bastante avanzados en sus actitudes frente al tema. Pero como promedio, hay un rechazo, no? O sea, hay una parcela de la población joven, hombre joven, que medio hay un cierto rechazo frente a esa línea, o sea, el movimiento de equidad de género. Comparado con las mujeres que hemos también entrevistado en todos los países donde hemos aplicado la encuesta, hay una tendencia muy fuerte de las mujeres, las mujeres jóvenes, en promedio, en el mundo entero, tienen actitudes más equitativas de que la generación de sus madres y abuelas. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces con los hombres jóvenes? Bueno, es complejo, no es apenas decir, o sea, no es un grupo hegemónico, digamos, los hombres jóvenes. Tenemos otras encuestas más recién en algunos países que llamamos la caja de la masculinidad. Aplicamos en México, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, algunos países en el Caribe. Fue lanzado semana pasada en España. Y bueno, queriendo entender qué es ese rechazo por parte de algunos hombres jóvenes. Y lo que miramos es, gran mayoría de los hombres jóvenes dicen, yo fui socializado o escuché mensajes restringidos sobre las masculinidades. Más o menos dos en cada tres. O sea, invertimos mucha energía y seguir repitiendo los modelos tradicionales de masculinidades. Si antes era más en casa y más en la escuela, ahora está bastante online. No en el mundo, en el mundo de los tuiteros, etcétera. Hay varios de los influencers que vienen con una línea muy machista, muy, bueno, reaccionario en algunos momentos, ¿no? Pero, ojo, gran mayoría de los hombres jóvenes rechazan esos modelos. Sí hay que preocuparnos, pero hay ese poder de resistencia, ¿no? Pero no están rechazando porque hay un movimiento organizado de masculinidades positivas. Más por sus propias trayectorias de vida y nos muestran la importancia, ¿no? Disculpe. Nos muestra la importancia de campañas, de entrar en los medios, en los medios sociales, las redes sociales, para promover más activamente, más claramente, con más creatividad. Veo algunas agencias de publicidad, tenemos uno que va a presentar más tarde. Muy, o sea, un desafío enorme, ¿no? Del campo de las campañas que creo que necesitamos entrar ahí. Bueno, como motor de cambio, creo que es importante entrar con una línea optimista. ¿Qué factor hemos visto en diferentes contextos culturales y países que más genera, por parte de hombres, actitudes más equitativas de género es que has tenido un papá o otro hombre en la casa que ha estado más involucrado en el cuidado? O sea, medio obvio, pero el cuidado masculino medio rompa un poco ese binario de género. Hombres que ponen ahí el cuidado como algo importante genera, no solamente actitudes más empoderadas por parte de sus hijas, si las tienen, como también sus hijos varones o otros hombres en la casa, niños en la casa. Un motor muy fuerte, como también es muy fuerte el motor, si tú relatas que su madre trajo afuera de casa. O sea, empoderamiento económico de las mujeres también genera actitudes más positivas, más equitativas por parte de los hombres, como el cuidado masculino genera y es un motor de cambio en los hombres. Bueno, algo también un poco obvio, pero creo que no lo hemos utilizado suficiente, que es, en todos los países que hemos mirado, los hombres que tienen actitudes más cerradas, más tradicionales, más hegemónicas, para llamarlo así, también tienen peor salud mental, relaten estar menos felices, relaten relaciones con sus pares íntimas menos satisfactorios, ¿no? Y tienen peor salud de forma general. O sea, las masculinidades tradicionales son nocivas para la salud y bienestar de nosotros como hombres. A afirmar eso, no vamos a decir que el patriarcado hace peor para nosotros los hombres como para las mujeres. Es decir, todos somos afectados. Meio obvio, pero hemos tenido un cierto miedo o resistencia de afirmar. Los hombres también tenemos beneficios al abrazar nuevas masculinidades. Bueno, ¿para dónde vamos entonces? Entonces, yo quisiera como terminar un poco pensando en las iniciativas de incluir, o sea, ¿cómo pensamos las iniciativas? No es solamente pensar qué ponemos, ¿no?, en esas campañas y las iniciativas, pero creo que necesitamos pensar un poco más, romper algunas ideas en ese espacio. O sea, al pensar violencia de género, muchas veces entramos con el proceso penal o de justicia que pone como ese binario de hombres agresores y mujeres víctimas. En vez de entender cómo que también los hombres somos testigos de violencia. Sentimos trauma a ver violencia en la infancia. Podemos ser más de apenas dividir ese mundo en esos binarios y pensar qué los hombres tenemos como interés, como autointerés en el tema de acabar con violencia contra la mujer. Pensando la cuestión de cuidado en casa, necesitamos pensar la cuestión de tiempo. Pero si apenas medimos el tiempo, caímos de nuevo medio en la competición y no en pensar la cooperación. ¿Cómo pensamos cuidado más allá de apenas el uso de tiempo, que es fundamental, pero cómo pensamos más allá? Y si pensamos en un binario de que los hombres tenemos todo el poder y privilegio y las mujeres no, no miramos los costos y el bienestar de hombres y mujeres. Entonces, también de cómo romper ese binario para ver el autointerés que los hombres tenemos en un mundo mejor. Y en ese momento, mi tú, por tan importante que ha sido cobrar a algunos hombres sus abusos de poder, su uso de violencia, necesitamos ir más allá de cobrar el malo que algunos hombres hacen para pensar también llamar a los hombres dentro de pensar los beneficios mutuos y la urgencia política y ética de un mundo más justo. Entonces, ¿cómo salir un poco de la cero suma, no? Los datos que usamos para medir la igualdad, que son importantes, no? Cuotas, etcétera. Medir la igualdad de salarios en los lugares de empleo es fundamental. Pero necesitamos también pensar cómo es que estamos conectados ahí, la interdependencia, y no solamente comparar hombres con mujeres, ¿no? Bueno, estoy mirando el tiempo. Entonces, apenas para... Nosotros cada dos años producimos el estado de la paternidad en el mundo. Cada dos años medimos dónde estamos con la equidad de cuidado, qué tanto los hombres están participando. Y nos parece que dentro del campo de masculinidades positivas, pensar el cuidado, pensar en masculinidades cuidadoras, y no solamente el cuidado en casa para los hombres que tengan hijos o hay niños en la casa que cuidan, pero de pensar en cuidado como mucho más amplio. ¿Cómo pensar? Yo sé que las letras aquí son bastante chiquitos, pero eso viene de nuestro informe y está online. Pero la idea de crear una ética masculina de cuidado, un autocuidado, un cuidado del otro, el cuidado de los ambientes de trabajo donde estamos, una postura en el mundo que va más allá de las licencias parentales, que sean importantes, más allá de qué tanto hacemos en casa, en los quehaceres, no sé, las tareas domésticas, urgente e importante. Pero pensar en una ética universal de cuidado. Nosotros estamos trabajando con una campaña nueva, está en México, empieza también en otros países en América Latina, está en los Estados Unidos, de pensar esas conversaciones más tempranos, particularmente con los chicos, con los chavos, con la idea de no solamente visualizar lo que no queremos de los varones, pero decir qué queremos de los chicos, cuáles son los valores que queremos, cómo intentamos crear ese mapa de las masculinidades nuevas. No tengo mucho tiempo de entrar ahí, pero en nuestra página se puede encontrar más información. Y cierro diciendo eso, o sea, ha sido necesario, como mencioné, cobrar a los hombres por los abusos, por la no equidad. Pero creo que tenemos que entrar con una conversa de optimismo activo y afirmativo. Antes de COVID empezamos grupos focales y trabajo con varones en dos contextos en los Estados Unidos, un conservador y otro más progresista. Pero ojo, cuando preguntamos a chicos 10 a 13 años, qué significa ser un hombre, las respuestas eran casi idénticas. De ser simpático, cuidadoso, respetuoso, responsable, cuidador, hombre de palabra, leal, comprensivo, amigable. O sea, los chicos están ahí con los valores que queremos. No estamos intentando imponer unos valores que no existen. Tenemos que preguntar qué pasa cuando lleguen al mundo de la escuela, el mundo online, que justamente es esa edad que empiezan a pasar mucho más tiempo en el mundo online. ¿Qué pasa en el mundo? Que nosotros llevamos los chicos con sus corazones abiertos, queriendo conectarse, ser empáticos en el mundo. Y nosotros venimos, o sea, el mundo viene con esas ideas de masculinidades muy negativas, podemos llamar de tóxicas. Y al cerrar, quería, tan importante para nosotros en ese trabajo, es el concepto de rendición de cuentas, o en inglés lo que llamamos accountability, que ese trabajo con hombres con masculinidades positivas, tiene que estar en diálogo constante con los movimientos feministas, con los movimientos LGBT, con los movimientos de equidad de, contra el racismo. O sea, no, no podemos hacerlo como un grupo, un club de hombres trabajando ese tema. Necesitamos estar en diálogo constante. Pero quisiera plantearla, plantearla esas preguntas. O sea, ¿podemos derivar el patriarcado y a la vez mantener la compasión con los hombres? ¿Podemos entrar y cobrar actitudes más equitativas, pero no dejar de mostrar compasión y empatía con los hombres? Y para mí, tal vez un desafío grande es cómo podemos convencer a los hombres que el feminismo es una oportunidad revolucionaria para nuestra liberación como hombres. Yo creo que nos ha faltado un poco de imaginación para decir los hombres, sí, tenemos que cuestionar los privilegios, pero yo gano con eso. Yo puedo ser mejor ser humano. Estoy muy feliz de escuchar un poco el mindfulness y los mensajes que los otros van a presentar, porque creo que hay la posibilidad de que nosotros los hombres ganamos mucho con eso. Y creo que tenemos que entrar en la posibilidad de cobrar mutuamente, ¿no? O sea, al pensar rendición de cuentas, cómo verlo como oportunidad de un cuidado mutuo. Y por final, o sea, nosotros usamos mucho ese lenguaje de aliado. La idea es que los hombres tenemos que ser aliados por el feminismo y para las mujeres. Y estoy absolutamente de acuerdo. Mi carrera ha sido eso. Mi causa, digamos, en la vida ha sido eso. Pero quiero ver a los hombres más allá de eso. Y quiero también desafiar a las mujeres para ver cómo podemos ser socios. Aliado significa mucho que yo asumo tu causa. Pero socios sugiere que tenemos una causa bastante más en común. Que tú escuchas a mi causa y yo escucho al tuyo. Y miramos juntos cómo ser cómplices en ese trabajo. Bueno, ahí cierro. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y muy animado para escuchar la conversación que sigue. Muchas gracias, Gary. Muchísimas gracias. Es tan interesante ver cómo desde una perspectiva menos organizacional es necesario enmarcar esto en una en un contexto, digamos, social y cultural, que es el que permite entender cómo podemos avanzar a nivel empresarial. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Antes de seguir, dos cosas. Lo primero es, Juanca, te puedo pedir que no mire todavía el chat. Si podemos poner entonces ahí el playlist del canal de YouTube en el chat para que la gente lo tenga, donde están grabados estos y todos los anteriores. Y luego contarles que bueno, toda la información sobre los principios web, que es la forma en que tenemos para firmarnos, cierto, a escribir a los principios de empoderamiento de las mujeres a través, digamos, desde las empresas. Están ahí entonces en www.webs.org. y que cualquier cosa nos pueden escribir a webs arroba unwomen.org, que seguramente Don Juanca nos puede ayudar tipeándolo ahí. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestros próximos panelistas. Vamos a pasar a nuestro panelista de Chile, que es Bruno Solari. Él es psicólogo, máster en psicología, instructor de mindfulness, certificado para adultos y niños y adolescentes. Es director del Diplomado de Mindfulness para Profesionales de la Salud en la Universidad del Desarrollo de Chile y es un TEDx Speaker de Pabres Presentes. Es muy interesante para nosotros tener esta perspectiva tuya, Bruno. Adelante, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Para mí también es muy interesante poder participar. Muchísimas gracias, Úrsula, y a todos por la invitación. En realidad es un honor poder estar en este espacio, son mujeres compartiendo la complementariedad, ¿no? Voy a compartir pantalla. Y se ve la presentación, ¿no? Vamos entonces. Bueno, lo primero es que quiero presentarme, ¿no? Básicamente lo que quiero decir de mí es que vengo del ámbito de la psicología. Mientras estudiaba psicología aprendí de Mindfulness. Luego me formé como instructor de Mindfulness y luego me formé en Mindfulness para trabajar con niños y adolescentes. Y pasó que me separé, viví una separación, y conocer del Mindfulness para mí fue clave para mantenerme como padre presente, vinculado con mi hija, pese a no estar en la cotidianidad y viviendo juntos. Y empecé a buscar libros para explicarle esto de la separación, y como no habían en ese entonces, escribí yo un libro acerca de la perspectiva del padre, que se llama, en la separación, se llama Antonio ahora vive en dos casas. Y lo que quise hacer acá, con este libro, era generar conversaciones para ayudar a los papás separados a hablar de lo que les pasaba, ¿no? En el entendido de que nosotros, los hombres, no hemos sido socializados para hablar de nuestras emociones y de nuestros dolores. Y eso me llevó a dar la charla de padres presentes y a desarrollar toda una línea de trabajo como psicólogo clínico, en un espacio privado, con padres, con hombres, con hijos, hijas de padres separados. Y muchas personas me comentaban del libro que lo leían muchas mujeres que les ayudaba a ver el otro punto de vista y muchas personas que habían vivido procesos de divorcio cuando pequeños, entonces como ayudar a armar un puzzle. Entonces viniendo de ese contexto, yo en el 2014 fundé una consultora para dictar programas de mindfulness dentro de las organizaciones. Entonces hace ocho años que estoy en el mundo corporativo dictando programas y a partir de la pandemia se generó una oportunidad, una ventana de oportunidad gigantesca en el mundo de empresas para hablar de corresponsabilidad. Puse los logos de las empresas con las que hemos trabajado para llevarlo como muy concreto. Eso es lo que quiero transmitir, como lo que les voy a contar, esa experiencia concreta, real, de trabajar en el día a día con las organizaciones, porque este tema se tomó la agenda y afortunadamente para mí, porque para mí era muy relevante de antes, venía con este tema de la paternidad presente y se abrió una ventana que permitió algo impensado, pero era dictar programas de corresponsabilidad de padres presentes, de maternidad en empresas en horario laboral. Entonces acá pongo esta cita que salió en un periódico acá en Chile de la co-directora del Centro de Gestión, liderazgo y ciencia de la decisión de Harvard. Una de las cosas que han salido de las entrevistas que he estado haciendo para mi investigación a propósito de la pandemia, entrevistó a muchos padres, es lo impresionado que muchos padres están de lo mucho que sus hijos los necesitan. Estando en casa, por la pandemia, lo vieron, notaron eso y les gustó mucho y han reconocido la importancia. Entonces acá hay un punto súper relevante, volviendo al tema corporativo, como el mundo real, que las personas con las que he trabajado en organizaciones son probablemente personas de 30 años para arriba, que además ejercen cargos de jefatura y que no habían estado previamente tanto tiempo en la casa. Con la pandemia pasó que tomaron conciencia de algo que no habían experimentado, que era el valor de estar presente con los hijos, lo satisfactorio que era para los hijos, hijas y para ellos. Y entonces empezó a generar preguntas y eso permitió que nosotros empezáramos a abordarlo desde nuestra base, que son las prácticas de mindfulness. Esta misma autora dice que este es un momento clave para todos nosotros en términos de negociar y renegociar cuál es el futuro del trabajo y la negociación es central para eso. Y acá es donde entra mindfulness, porque la negociación tiene que ver con la capacidad de poder ponerte en el lugar del otro y escuchar, no adivinar, escuchar qué necesita. En los talleres que damos es como haz una lista de las tareas domésticas que haces, cuáles son las más pesadas, cuáles compartes, ¿por qué las compartes? ¿Tendrá que ver esto con lo que viviste tú en tu infancia? Entonces vamos ayudando a algo que decía Gary recién, que es a tomar conciencia desde dónde venimos en la temática de paternidad activa, cuáles son las vivencias que tenemos y desde ahí poder elegir, ¿no? Cómo quiero generar un nuevo tipo de relacionamiento. Yo he hablado mucho en las organizaciones con esta metáfora y se las quiero compartir, que es el soldado Onoda, Hiro Onoda. Esto es una historia real, es un soldado japonés que peleó en la Segunda Guerra Mundial en 1944, se fue a las islas filipinas y se adentró en las montañas y este soldado, esta historia real, siguió escondido y la guerra terminó, ¿no? Y entonces este soldado hizo caso omiso a la información de que la guerra se había terminado y siguió escondido en las montañas y seguía escondido en la montaña y lo que empezaron a hacer es que en helicópteros tiraban panfletos, papeles y decían señor Onoda, ríndase, entregue sus armas, la guerra terminó, ya esto terminó, hubo un acuerdo de paz y el soldado Onoda pensaba que era un truco de los enemigos, entonces seguía ahí escondido en las montañas desconfiando, ¿no? de los mensajes. Fue tan conocido este caso en Japón que viajó un joven japonés a buscar a Onoda a las montañas hasta que lo encontró y le dijo señor Onoda, la guerra terminó, ¿es verdad lo que dicen los medios? No, me tiene que traer un documento firmado de puño y letra del que fue mi superior jerárquico en la guerra. Este joven japonés se devuelve a Japón, va a buscar al teniente que era el superior de Onoda, lo encuentra allá trabajando en un estacionamiento, en un centro comercial, cualquier otra cosa y le pide su firma el documento timbrado, vuelve a las montañas y le muestra al soldado Onoda que la guerra había terminado. Finalmente, en 1974 se rindió, 74, una cantidad de años después inmensa, entrega su arma al presidente filipina y lo absuelve, ¿no? porque ella era un personaje público y volvió con honores a Japón. Tanto así que crearon esta película. Entonces, yo ocupo en los talleres esta metáfora que qué hacer y cómo ayudar a los hiros Onoda de nuestras organizaciones que como les decía la mayoría de las veces ejercen cargos de jefatura y que ojo, no están siendo cubiertos en las organizaciones. En las organizaciones de hoy en día han surgido áreas de diversidad e inclusión de mujeres, por cierto, pero aún no han surgido áreas ni equipos de padres para hablar de esto. Lo más cercano es en una compañía que hay un equipo que se llama conciliación trabajo-familia, pero aún y ese es el impulso que estamos dando a nosotros es generar grupos de padres para remapear esto, porque lo clave es que el soldado Onoda no sabía que no sabía, entonces exigirle que actúe de una manera diferente en cierta medida es injusto porque está haciendo lo que aprendió y muchos hombres padres criados con la idea de ser proveedores entienden el ser proveedor como el cuidado, como que ese es el cuidado, entonces ahí estoy muy en línea con lo expresado recientemente como el desafío de generar nuevos mapas, para explicar y agrandar el concepto de cuidado y de presencia, a mí me gusta la palabra amabilidad, padres amables, pero muy en concreto de qué significa, cuál es el beneficio de estar conectado, atento, prestando atención a tu hijo y a las tareas domésticas, entonces explicar los beneficios que tiene la corresponsabilidad y la compasión tiene que ver con comprender que que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y que y que esa es la base, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ayudar a visualizar que el contexto cambió, está en la una serie de Netflix, New Afternoon, que ahí hay otro modelo de papá que va con su hijo a su hijita al hospital, entonces lo que lo que sugerimos cuando damos programa en organizaciones es visibilizar a padres involucrados dentro de la organización y en la comunidad, que salgan en los newsletters, que los entrevisten, que entrevisten a quienes se toman las licencias parentales, potenciar el acceso a los beneficios que tiene la organización, muchas veces las áreas de comunicaciones tienen un trabajo que hacer ahí de manera de difundir los beneficios y tener como los champions, padres champions que difundan esto. Y lo otro era esto de negociar, escuchar, estar, conectar, preguntar, negociar, porque al final del día, ¿por qué nosotros trabajamos con la base del mindfulness? Porque lo relevante no es lo que estás experimentando, sino cómo te relacionas con eso que estás experimentando, cómo puedes tomar conciencia de quizás cómo aprendiste que era el cuidado y cómo dar espacio para flexibilizar y buscar maneras diferentes a propósito de que el contexto cambió y armar nuevos mapas. Entonces, entonces eso, quiero dejar datos de contacto si quieren, voy a quedarme para preguntas, comentarios. Si fuera el caso, podemos hacer un ejercicio muy concreto de conectar con la compasión. No sé cómo ando de tiempo, si quieren hacer un ejercicio práctico. Sí, tenemos todo. Ya, excelente, excelente, que a mí me encanta llevarlo a la práctica. Entonces, esto lo hacemos en los talleres que se llama Respiración Centrada en el Corazón que consiste en sentarnos derechos, cerrar los ojos y llevar las dos manos al pecho, al corazón. Y vamos a hacerlo un minuto, dos minutos con el objetivo de conectar, conectar con cómo se siente tener las manos cerca del corazón y si es que siento los latidos y la invitación es ir profundizando cada vez más y más en esta sensación como de ir intimando o de autoabrazo. Si te distraes no pasa nada, intenta volver con amabilidad a las sensaciones de tus manos sobre tu corazón. Trata de conectar con las sensaciones que surgen, reconocerlas. tomamos tres respiraciones más profundas y salimos del ejercicio. Y entonces este ejercicio breve, simple es lo que nosotros entregamos en los talleres que es como ayudar con el cómo. En general está muy fuerte la idea de la violencia y la idea de ser proveedor. Lo que queremos reforzar nosotros con estos ejercicios es la idea de la amabilidad, el cuidado en la presencia pero entregar lo práctico, hacer una pausa en grupos de papás o al final del día hacer esto con tus hijos, con tu hija como buena manera práctica de reaprender el poner atención con uno y en la crianza. Eso es lo que tenía para ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Ay, Bruno, un millón de gracias por este momento íntimo de cada uno de nosotros y al mismo tiempo en el fondo hacernos ver que desde el punto de vista psicológico todos somos personas incluido el jefe ¿no es cierto? El director, el esposo el que le da tal vez un poco de miedo hacerse cargo de eso a nivel empresarial como desde el punto de vista de yo tengo una herramienta y alguien me puede ayudar cómo hacerlo se puede avanzar ¿no? Y que sea tan práctico te agradecemos mucho sobre esto. Muchas gracias a ti. No sé si se han fijado que en este ciclo tenemos muchos hombres hablando y hemos dejado a nuestras colegas que son mujeres al final y con mucho respeto por ellas que hemos querido básicamente dejar Lucía y María Soledad que sean los hombres los que hayan un poco puesto el contexto de todo esto. No hay ninguna razón específica para haberlas dejado al final pero era justamente para que ellos se empoderaran en hablar desde el lado masculino ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a irnos ahora a Argentina donde vamos a presentar la intervención y el trabajo que nos va a presentar Cristian Treves que él trabaja en Género y Trabajo Género y Trabajo GROW y él es técnico superior en psicología social actualmente transita distintas formaciones en grado de ciencias sociales licencia en acompañamiento terapéutico diplomado en masculinidad y cambio social en la Universidad de Buenos Aires muy interesante tiene 12 años de trabajo en el diseño y producción coordinación de programas y espacios de sensibilización y reflexión para organizaciones sociales y organismos gubernamentales ahora es el referente metodológico de Género y Trabajo y líder de equipo de masculinidades muchas gracias Cristian y tal vez si yo te presenté podemos si quieres pasar directamente a tu presentación a la tuya misma muchas gracias perfecto bueno muchísimas gracias a vos ahí estoy pidiendo el acceso buenísimo me comparto pantalla muy buenos días a todos y a todas que se conectaron ahí están viendo bien ¿no? presentación a ver si está cargando perfecto bueno desde Género y Trabajo venimos trabajando la redundancia hace 11 años en transformar esta sociedad o tratar de transformarla apostando al cambio de las organizaciones y al trabajo y al compromiso que están teniendo muchas organizaciones a lo largo de estos últimos años en fortalecer ¿no? las transformaciones puertas para adentro esto que venimos trabajando que Gary también venía presentando y uno lo sumaba ¿no? cómo hacer que las organizaciones sean también motores de transformación de cambio de apuesta para eso Grow trabaja desde diagnósticos hasta distintas estrategias ¿no? como el fortalecimiento de la formación el acompañamiento también de la asesoría planes de acción bueno millones de estrategias con un equipo muy grande en el cual yo hoy estoy representando con mucho orgullo y contándoles un poco la mirada de masculinidad que es uno de nuestros tantos temas vamos a adentrarnos entonces en esta primera pregunta que presentamos traje algunas preguntas para ir respondiendo ordenando un poco la ponencia y también para que ustedes en cualquier momento tras el chat me puedan hacer alguna pregunta primero para esta pregunta que yo creo que Gary también la respondió de una manera muy precisa ¿no? ¿por qué necesitamos que los hombres comiencen a debatir y repensarse en estos contextos? para eso creo que muchas de las cosas ya fueron presentadas pero me parece que hay algunas que podemos iluminar que complementan varias de las cuestiones en principio contarles esta idea que nos curta un montón en el trabajo diario que los varones puedan empezar a desarmar es una asociación muy directa que todavía existe entre género y mujer ¿no? cuando pensamos en género cuando aparece la cuestión de género los varones enseguida asocian a las mujeres a sus desigualdades y ahí hay un trabajo que venimos haciendo con un proceso obviamente de poner mucho cuerpo de poner mucho al servicio de la reflexión de entender que los hombres también son parte de los procesos y también son parte de los impactos que tiene la construcción sociocultural del género ¿no? En esto Gary lo explicó muy bien nosotros lo reconocemos en el trabajo de campo no es algo que se nos viene dado a medida que vamos recorriendo distintas empresas de hecho ahora estamos en Salta en una empresa minera trabajando justamente con distintos talleres con distintas propuestas con varones desde ahí también encontrar los varones deberían involucrarse de forma consciente y activa en las agendas de diversidad e inclusión ¿no? Esa es una misión que tenemos para poder acompañarlos fuertemente entender el rol que ocupa la sociedad pero también en los mandatos de sus propias vidas ¿no? Este doble rol que muchas veces busca también desarmar intentar que lo que pasa en la sociedad ¿no? y el rol que ocupan también impactan en sus propias vidas ¿no? esta forma de representar las masculinidades esta idea de ponerlos como fuertes como superpoderosos como también proveedores bueno en algún punto cuando empiezan a ver y a reconocer que tiene un impacto en su salud física biológica emocional en su salud también social en las relaciones y en los vínculos que van teniendo y en la forma que tienen de vincularse bueno hay algo de esa resistencia también que empieza a descender eso es lo interesante bueno por supuesto porque necesitamos que reconozcan sus propios privilegios como decía Garín también pero también entender las posiciones de jerarquía que ocupan y esto viene directamente con el próximo punto que es pensar la violencia intra e intergénero y acá hago un stop para aclarar esto nos cuesta un montón ver cuando pensamos la problemática de la violencia cómo se generan también jerarquías entre el mismo colectivo genérico de varones de creer que solamente la violencia sucede cuando pensamos en violencia de género la pensamos en cuestiones de jerarquías entre varones y mujeres de una forma muy binaria pero desde Groh y también desde por supuesto la diplomatura de masculinidades que ahí contaba Górsula que hemos cursado hemos trabajado mucho en visibilizar cómo entre varones por cuestiones por ejemplo de orientación sexoafectiva hay también una jerarquía y es importante empezar a resaltarla también porque si no quedan una serie de violencias invisibilizadas que son muchas veces los factores en donde también se aprende y se socializa la violencia que después se ejerce hacia otros géneros entender la idea de callarse el costo que tiene pertenecer el derecho a poder cuidar y asumir esa responsabilidad de manera plena siempre hacemos la pregunta de cuántos de los que están en los espacios de reflexión y en los dispositivos quisieran quedarse en sus casas cuidando y les juro que levantan las manos un montón de varones porque no hay algo que le genere más placer que estar con sus hijos que compartir ese espacio entonces ahí explicamos cómo cuesta todavía desde los estados y las leches terminar de corregir quizás esa disparidad y que también no deja de mostrarnos el mandato que hay detrás de ser proveedores y porque la sociedad claramente la transformamos entre todas las personas eso por otro lado para dar esta pregunta de cómo comenzamos nosotros a dar respuesta a esa necesidad y a crear las estrategias de abordaje realmente nos hemos dado cuenta de que había mucha resistencia con estos temas cuando empezábamos a hacer un taller en una empresa que quizás era la primera acción nos dábamos cuenta que nos devolvían una resistencia muy importante que ahora vamos a ver de qué se tratan esas resistencias también y dijimos bueno estaba la diplomatura empezamos a hacer un camino de enfocarnos más en la temática de masculinidades empezamos a elaborar distintas estrategias algunas tienen que ver con talleres virtuales y en un momento surge la idea también de un dispositivo que ahora les voy a presentar pero entre todas esas propuestas este año de manera muy silenciosa porque realmente hicimos un trabajo casi dormida con las empresas que fuimos encontrando y que nos fuimos encontrando también la misma temática en ese interés 58 propuestas en 6 países diferentes con 14 empresas y hemos alcanzado 3.072 personas esto lo traigo para ver que evidentemente es una temática que tiene una necesidad de ser abordada esto de nos tenemos que animar a hablar de este tema a puertas para adentro a comprometer a las masculinidades a pensar estas problemáticas a darles acompañamiento hemos tenido una experiencia muy hermosa del mes del hombre una de las organizaciones en donde tuvimos un montón de serie de propuestas de encuentros que parecían celebrar la masculinidad y después los valores se encontraban que les hacíamos preguntas muy incómodas pero que ayudaban a su propio proceso de reflexión y el dispositivo es una gran herramienta que hemos elaborado y acá como tiene la estructura en psicología social es algo que me gusta mucho pensar los dispositivos de reflexión cómo generamos entornos en este caso que están coordinados por varones pensando en replicar como primera estrategia en realidad no para sostener una cofradía de varones por un lado de mujeres por el otro sino pensarla como una primera estrategia para que los varones sientan en esa comodidad y en esa confianza y también para proteger a otras identidades de lo que sería la re-victimización de lo que explicamos en esos espacios hemos elaborado este dispositivo que hicimos 27 en 5 provincias diferentes con 430 participantes y las industrias realmente son muy masculizadas por supuesto no tienen que ver con nuestras mineras en la organización en la alimenticia química y gastronómica pero esto para entender que ese dispositivo es que varones en la presencialidad se encuentren con dos coordinadores varones y hablen de estos temas de una manera muy amplia y ahora les voy a contar algunas de las cosas que hemos aprendido de esta experiencia que me parece que es muy motivadora también para quienes se quieran comprometer a llevar estas agendas a sus organizaciones y a sus espacios pero luego nos dimos cuenta del posicionamiento que tienen las majoridades frente a las agendas de diversidad e inclusión y ahí vuelvo a citar a Gary porque lo ha dicho muy bien por un lado se sienten atacados y es cierto que son los discursos que los ponen en el centro de la escena como malos de forma natural en realidad hacemos un trabajo de corregir esa mirada y de pensar que es el aprendizaje que tiene que es nuestra cultura la que moldea la que propone circula socializa y se reproduce ciertos estereotipos y mandan datos que después en el cuarentena por supuesto es lo que aprenden entonces decimos los varones no nacen malos pero es cierto que hay ciertos mensajes que se reducen a pensar que es el varón directamente no el malo el monstruo de una sociedad y por otro lado en términos de apertura cuando empiezan a reconocer el impacto que tienen en sus propias vidas hay algo que es mágico lo que sucede cuando el varón empieza a darse cuenta que tiene que ver con su tarea de cuidado que tiene que ver con su salud física y mental que tiene que ver con que quizás el trabajo que ya está realizando a veces es un trabajo de riesgo y hay cosas que no está teniendo en cuenta hay algo que empieza a decantar de ese resistente y eso me parece que es algo que en pensar agendas en común es muy importante que sigamos sosteniendo ¿no? cómo le mostramos ese impacto y cómo construimos agendas que no hereden lo que decimos nosotros es una guerra de sexos sino que justamente nos propongan pensarnos en conjunto las resistencias y aperturas ante las temáticas presentadas son millones pero les voy a regalar algunas porque la verdad que no tienen disperfección por un lado el biologicismo que todavía sigue teniendo una fuerte impronta en todos los discursos esta idea de pensar los varones somos más fuertes tenemos más habilidades venimos con cierta superioridad que bueno ¿qué vamos a hacer? en la biología no somos nosotros los que elegimos en términos de antropología si fuese solamente por reproducir la idea del varón en las cavernas yo les juro que habría tantos licenciados en antropología como varones en el mundo lo que aman sostener ese varón de la antropología ¿no? la antropología más clásica también que les enseñaron también en las escuelas es el varón que son ellos o sea ¿qué vamos a hacer? si venimos así y ahí nosotros trabajamos mucho en mostrarles que hay otras culturas que han desarrollado desarrollos inclusive tecnológicos a partir de comunidades de mujeres que eran líderes y no solamente de varones cuando ven eso se desarma automáticamente ese argumento y empieza a suceder otra cosa pero el poder que ya lo tienen otros enseguida hay un tema de desbalance de género de pensar que porque hoy se están visibilizando ciertos derechos ellos ya perdieron y la balanza se va a desbalancear ellos van a quedar fuera del mercado laboral y van a quedar esa amenaza con otras identidades y las mujeres ¿no? que no están preparadas cuando empieza esta idea de que hay que incluir mujeres en los casos que todavía no se incluyeron bueno empieza la idea de no están preparadas ¿qué van a venir a hacer si nosotros sabemos todo y ellas no tienen experiencia y ellas no pueden ellas no tienen fuerza y ahí una pregunta que les regalamos que es hermosa porque sería causa gracia en ellos y eso nos ayuda a avanzar la resistencia es ¿y cómo sabemos que todos los varones que están en la organización realmente están preparados para ese lugar? que todos los días vemos varones que también les cuento que no tienen cierto conocimiento o no tienen cierto aprendizaje ella empieza a alivianarse ese peso de pensar que la amenaza siempre está fuera y que en realidad esa diversidad también forma parte de su propio grupo de trabajo bueno ni hablar de los argumentos para sostener que es la fuerza el capacitismo que todavía sigue teniendo una impronta muy fuerte esta idea de la tradición esta idea de nosotros somos la fuerza nosotros somos quienes ya venimos ya estamos y nos van a venir a correr en nuestros lugares hay una amenaza concreta una instrucción que tiene que ver con pensar que si ellos ya vienen creando todo un plan de desarrollo laboral quienes vengan en general los van a poner a la fuerza entonces ellos van a quedar cortados o van a ver interrumpidas sus trayectorias laborales hay una idea bien donde es un verso nosotros explicamos el escenario actual de las mujeres un poco lo que enseguida sucede con ellos es pensarse ellos en ese escenario automáticamente cuando pensamos techo de cristal acantilado de cristal a la idea de lo que sucede ahí que es bueno eso como pasarse hacia el otro lugar las amenazas que enciende sobre diferentes identidades hay algún desconocimiento enorme sobre la población trans y creo que es un desafío muy grande construir puentes pedagógicos para que entiendan sus propias desigualdades y que puedan comprender por qué es importante transformar la mirada de inclusión en términos del colectivo de LGTBIQ+, y pensar el impacto positivo que tiene el dispositivo para cerrar me voy a contar cosas buenas acá solo dije cosas que nos generan quizás incomodidad pero para nosotros realmente vemos ese impacto positivo cuando nos encontramos con esas oportunidades cuando generamos preguntas cuando generamos esos debates nos encontramos con cosas que nos han sucedido maravillosas por un lado que hemos visto en esas organizaciones incorporación de mujeres en puestos que nunca habían estado en esto pongo un ejemplo tan claro como en una industria gastronómica nos decían que las mujeres no podían ser bacheras o sea las posiciones de bacheras de lavar platos de estar en esa posición no sabemos por qué lo han discutido un montón hemos vuelto a la organización nos encontramos con el orgullo que tenían estas personas de haber incorporado mujeres ahí porque se dan cuenta que era una mera representación que tenía un solo estereotipo luego la valoración positiva que tiene el espacio realmente valora mucho esa forma de que ellos puedan entender los cambios sin sentir que se les imponen ideas es realmente muy importante es un espacio muy cuidadoso que funciona con el discurso del grupo en el centro más allá de que tuvimos algunas ideas que lo valoran un montón nos dicen no nos vinieron a imponer no esto que les cuesta un montón al varón ponerse en situación de aprendizaje y obviamente es una estrategia que sean varones que les hablan eso no lo vamos a dejarnos de lado porque es una estrategia que decidimos afrontar para que después vengan por supuesto todo el resto de nuestro equipo que pueda ir abordando distintas temáticas luego la habilitación de un espacio nuevo debate abierto y democrático traigo la democracia porque los tiempos estamos viviendo realmente que los varones puedan reconocer que podemos debatir de los temas incómodos que podemos hablar de temas que nos generan obviamente restricidez me parece que es súper importante la desarticulación por supuesto de representaciones negativas y estereotipos que se lo vemos rápidamente por estos mensajes que vamos hackeando a medida que va avanzando el dispositivo y el reconocimiento de violencias naturalizadas entre pares y otros géneros esto es algo que nos enfocamos un montón en trabajar cómo hacemos espacio de trabajo libre de violencia cómo hacemos que nos vayamos de esa charla y que por lo menos nos queden preguntas hace un tiempo nos decían ahora que a veces hacemos un chiste decimos algo que me parece genial es no aprendiste nada y yo digo perfecto no importa que sigan reproduciendo un chiste o que todavía les cueste desarmar esos modelos lo importante es que reconozcan que hay algo ahí que todavía hay que revisar que ya empiecen a poner ciertas alarmas ese es un primer paso me parece súper interesante y por último la internalización de conceptos debatidos para sus posteriores aplicaciones a sus vínculos personales y esta yo creo que es la clave más grande que tiene el dispositivo cuando limpean cómo la generación de ellos cómo sus hijos van a recibir ese impacto como ellos mismos pueden recibir un impacto positivo internalizar estos conceptos y llevárselos a su vida personal ahí sucede yo creo que el clic de aprendizaje es más importante dicho todo esto espero haber llegado bien con el tiempo dejo ahí algunas preguntas si tienen por supuesto vamos a seguir respondiendo esto es un poco y dejo solo esta slide que me parece el mensaje que tenemos desde Grow que la masculinidad debería poder repensarse y cuestionar sus relaciones uno a uno los contextos espacio por espacio un varón no es igual en todos los espacios y en todas las relaciones que tiene pensar el impacto en cada lugar que habitan quienes ganan quienes pierden y finalmente reparar el daño que nuestras sociedades tienen no buscamos más que eso no buscamos venganza no buscamos que los varones se le construyan en toda su totalidad simplemente que se comprometan a reparar el daño que inclusive muchas veces como decía Gary a ellos mismos les impacta de manera negativa muchas gracias un placer estar acá y cualquier pregunta sigo por eso muchas gracias Cristian que lindo la verdad ver también como se repite de nuevo un poco y en el chat estamos viendo como la gente también está opinando respecto de eso que tiene que ver con la liberación para los hombres digamos ese game que no es para las mujeres es para los dos es para todos muchas gracias vamos a pasar ahora a México con un caso que nos interesa mucho ver y en que Eduardo nos va a presentar desde lo que ellos hacen a nivel de agencia en el tema de los estereotipos y el trabajo con las masculinidades Eduardo muchas gracias él es publicista con más de 12 años de experiencia dentro de diferentes marcas y sectores a nivel global como Netflix Bayer Bayer o no mujeres del CEL UNICEF Grupo Salinas etc ha colaborado con varias agencias de publicidad y es líder de desarrollo de productos para el sector financiero y desempeñando funciones de marketing y comunicación a nivel de gobierno en México en los últimos siete años ha consolidado su carrera dentro de Gunderman y Thompson y es director de las cuentas y forma parte del comité de inclusión gracias Eduardo y adelante te escuchamos perfecto pues muchas gracias Úrsula muchas gracias a todos y a todas mis compañeras y compañeros panelistas la verdad es que es un honor formar parte de este ciclo estoy muy feliz de estar acá con ustedes voy a compartir mi pantalla denme unos segundos vale ahí ahí pueden ver mi pantalla cierto muy bien pues pues listo perfecto ahora sí antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño aviso un disclaimer importante y es que vamos a ver en algún momento de esta presentación algunas campañas publicitarias ejecutadas por diferentes anunciantes y agencias y no es con el afán obviamente de exponer o señalar a las empresas que están detrás de estas buenas o malas prácticas sino más bien de ejemplificar algunos puntos con el objetivo de mantener la conversación abierta a lo que podemos hacer mejor cada día nuestra industria ¿no? y es que hoy yo les voy a hablar del rol de los hombres en la igualdad de género pero desde la comunicación ¿no? desde todo lo que vemos en nuestras pantallas los contenidos que nos persiguen como este como como publicitarios los contenidos que buscamos también nosotros como entretenimiento y es que el objetivo aquí es inspirar ¿no? inspirar a todas aquellas personas que están presentes en esta sesión ¿no? sobre todo pensando que es un foro de empresas de sector privado y de otras organizaciones ¿no? entonces con este espacio invitarlos e invitarlas a reflexionar acerca de todas las posibilidades que existen de ser hombre se trata de abordar desde una perspectiva crítica el modelo de masculinidad tradicional hegemónica que aún arrastramos en gran medida y representamos en los contenidos publicitarios y de entretenimiento se trata de inspirar y de inspirar el diálogo entre empresas para acelerar este cambio sociocultural que todos estamos persiguiendo y para empezar tenemos que hacernos conscientes de la construcción cultural que está detrás de la masculinidad entendiendo que esta puede ser deconstruida reconocer que la imagen del hombre de la masculinidad que ha plantado la publicidad y en general los medios de comunicación en el imaginario colectivo muchas veces es violenta o nociva y que impacta de manera negativa a todas las personas donde ser hombre significa tener un rol ¿no? y me encanta esta parte porque creo que mis compañeros a lo largo de esta sesión lo han explicado ¿no? tenemos como un rol muy específico ¿no? en la representación de los medios también ¿no? y es este rol donde ser padre significa ser torpe ¿no? o distante el típico la típica representación donde el papá no sabe cómo cambiar un pañal no sabe cuidar a sus hijos ¿no? donde o simplemente es completamente distante a ellos que no se involucra para nada en ningún trabajo o tarea del hogar ¿no? también es interesante esta parte porque lo mencionaban también mis compañeros en esta en este tema de los cuidados ¿no? donde el éxito depende de demostrar que es el más fuerte el más adinerado el profesionista más prolífico ¿no? que solo se dedica a proveer económicamente a su familia hasta el último aliento y que bajo ninguna circunstancia se puede mostrar como dudoso o temeroso o vulnerable y precisamente hoy ¿no? en esta sesión y a lo que nos a lo que nos toca a todas y a todos trabajar desde nuestras empresas es transformar ese imaginario ¿no? hacia algo positivo y fortalecer las estrategias con perspectiva de género y enfocarlas no solo a nuestras marcas sino a retratar roles diversos sin estereotipos que luego vamos a ver materializados y reflejados en nuestras comunicaciones estas estrategias no solo ayudan a la evolución de las marcas sino que también aportan activa y positivamente a la sociedad y es que estas llamadas nuevas masculinidades no son realmente nuevas son positivas son inclusivas y son libres es muy importante ¿no? que dejemos como muchísima claridad en que se perciben como nuevas o si se perciben como nuevas es por la falta de representación y la falta de visibilidad en los medios porque pues al final siempre han existido a medida que sembremos la representación de la diversidad y la eliminación de estas masculinidades violentas o nocivas o negativas será el paso que se abrirá a la congruencia y a la igualdad de género dando pie así a una nueva era de comunicación no sexista para la publicidad hay todavía un camino que recorrer y es que históricamente esta industria así como muchas otras ha sido acaparada por hombres y aunque eso está cambiando aceleradamente falta aún acelerar también el cambio en nuestras prácticas de manera sustancial y responsable de cómo reflejamos las diferentes realidades y a continuación para poder ejercitar nuestro ojo y abrir nuestra mente a reconocer de manera objetiva qué podemos mejorar en los contenidos que generamos vamos a ver algunos ejemplos que nos parecen o que me parecen a mí interesantes y vuelvo a recalcar aquí no se trata de hacer caso o de poner atención a quién hizo el anuncio o quiénes están detrás como estos puede haber miles de ejemplos estos solo son algunos el objetivo de lo que les voy a mostrar es solamente ver ejemplos de cómo se reflejan estos estereotipos masculinos en los contenidos lo que no sé es si se va a escuchar el audio de los videos espero que sí los voy a poner si no no importa dijo cambio de novia como de calzones se quedó con un galán pero hoy si descubriera su camisa recién lavada con olor a sudor la lavaste mamá sí la necesito ahorita apesta 10 de las fuertes unesca me ligaba todas ahora ninguna me va a pelar me voy a venir contigo hasta los 40 como el loco ese de los gatos estos gramones ya no me pasan desde que probé a alguien bueno aquí no tenemos dos ejemplos interesantes de estereotipos estereotipos que están reflejados allá afuera en la comunicación estos comerciales son recientes no tienen tanto tiempo de haber salido y es que aquí lo importante es por ejemplo en la parte del detergente vemos a un hombre adolescente violento que está reclamando a su madre que su ropa está sucia y que también esto debilita su éxito con las chicas y vemos como esta figura materna lo normaliza y termina resolviendo el conflicto desde un rol de servicio después en el otro en los otros dos spots vemos en el analgésico y en el suavizante de tela son estereotipos más sutiles digamos como más enfocados a estos micromachismos porque tenemos una figura de un rol en el del analgésico vemos que la familia mamá papá e hijo se enferman y el papá tiene un rol completamente pasivo y desconectado de los cuidados sí muy padre jugando fútbol con el hijo pero al momento de enfermarse quien lo resuelve es la mamá incluso hay una escena donde está la mamá al centro y el papá de un lado y el niño del otro y ahí parece que el papá es solo un hijo más en el desuavizante de tela es mucho más sutil pero está una mujer hablando a cámara y llega un hombre y le da así le da su saco ni siquiera le dice nada solo se lo da y automáticamente la mamá o la mujer lo lava y al final se lo entrega y hasta se lo pone al hombre es sutil pero poderosa donde vemos otra vez al hombre en un rol completamente lejano al tema de cuidados y en un en un estatus o en una imagen de poder porque llega con el traje se ve que fue a trabajar afuera de la casa etcétera ahora bien vamos a ver otros ejemplos perdón listo ahora sí vamos a ver otros tres ejemplos y estos un poco desde la perspectiva positiva los primeros productos de limpieza exclusivos para hombres y demuestra que tienes el poder para conquistar cada territorio en casa podrás proteger a tu familia y darles un merecimiento a los virus y bacterias el aroma de tu ropa será tan intenso como que los productos hacen exactamente lo mismo que los deseos porque no necesitas productos especiales para hacer lo que te toca en casa la limpieza es responsabilidad de todos haz tu parte ¿sabes para qué rinde un sobre de tanque? para pasar tiempo juntos y disfrutar de la diversidad de sabores prepara un mejor aquí aquí vemos en estos primeros dos ejemplos hay dos maneras completamente diferentes de abordar los estereotipos en el primero me gusta mucho de los detergentes porque de alguna manera utiliza los estereotipos ¿no? de los hombres para hablar del tema de cuidados desde una manera súper creativa en donde vemos este hombre ¿no? con el águila aquí en el hombro donde los empaques incluso dicen para hombre ¿no? se burla un poco de estos estereotipos y después te da un mensaje directo que tiene que ver con pues que los hombres nos tenemos que involucrar sin mayor problema en las labores ¿no? en el trabajo del hogar y en el otro en el de Tang me gusta mucho también porque refleja dos puntos de la masculinidad positiva uno vemos a un adolescente que se está maquillando ¿no? donde obviamente aquí deconstruye un poco esta imagen ¿no? muy diferente al del primer adolescente que vimos en el primer video y por otro lado está el del padre ¿no? que llega y ve a su hijo maquillándose y no hace mayor problema de ello simplemente le habla para tomar este el jugo y lo que sea y hay un momento de tensión ¿no? cuando el padre abre la puerta y uno espera que haya una una cosa negativa y no lo hay ¿no? entonces también aquí este comercial se centra mucho más en este aspecto o sea está más basado alrededor de lo que están pasando los personajes y vamos a ver estos dos últimos bueno que también si lo compramos al mismo tiempo compadre usar tu ropa será como estrenarla y disfrutarla como mucho tiempo tallando para ser vas mucho tiempo tallando para ser aquí tenemos aquí tenemos otras dos formas igual completamente de diferentes de representación de diferentes masculinidades en el primero ¿no? hay muchas cosas sutiles están los hombres heterosexuales hablándose con cariño desde el inicio se ve que saben de lo que están comprando de este detergente no es en modo de burla después van al parque y se ve por ahí es muy sutil pero se ve una pareja de dos hombres agarrados de la mano y después ves a unas niñas jugando fútbol y ensuciándose ¿no? es como siento que detrás de esta campaña detrás de este de este brief de campaña fue no quiero ningún rol tradicional quiero romper estos estereotipos lo cual me parece increíble y en este segundo del detergente es muchísimo más sutil y es enfocado 100% al producto lo único que hicieron es cambiar el rol típico donde ponen a la mujer lavando los trastes por un hombre y no hacen más no dicen más simplemente con este cambio aportan justamente a mostrar un nuevo rol no tradicional en los hombres y con estos ejemplos los invito a reflexionar a reflexionar con el objetivo de educar y visibilizar dar pie a estas conversaciones sobre los estereotipos y al cuestionamiento de cómo nos han impactado en nuestras vidas finalmente quiero mostrarles un par de campañas que trabajamos junto a ONU Mujeres México en estos últimos dos años hemos trabajado mucho con ONU Mujeres aquí en México hemos hecho muchas campañas de diferentes temas pero estas en específico fueron dirigidas a hombres y estas campañas son diferentes justo a lo que acabamos de ver porque si tocan temas bastante incómodos al espectador pero que con esto implica o invita a la autorreflexión es decir aquellos hombres que manifiestan intenciones comportamientos o actitudes de acoso sexual pero que son propensos al cambio a través de reconocer su conducta como una forma de violencia sexual esta es la primera vamos a ver la segunda hicimos que los hombres sintieran un poco de lo que sienten las mujeres al ser acosadas mediante dos experimentos sociales controlados que fueron captados en los menores los videos se viralizaron por todo México y varios países alrededor del mundo cuando el tema ya estaba en el tema y el debate se debiló que instituciones que estaban detrás de la campaña y se inició la difusión de materiales gráficos en el transporte público de la ciudad buscando sensibilizar y visualizar a los usuarios el tema de acoso y sanciones y bueno les quiero platicar rápidamente un poco de los resultados de estas campañas es importante también comentarles que para la realización de estas campañas hubo mucha investigación el equipo de ONU Mujeres como expertas y expertos en igualdad de género fueron quienes ayudaron a liderar y a marcar la pauta de cómo deberíamos abordar estos temas se hicieron también muchos estudios de cómo los hombres iban a recibir estos mensajes y bueno esta campaña o estas campañas en específico la primera que era la que veían en blanco y negro que se llama No es de hombres ayudó a perdón dejemos de hacerlo ayudó a replantear el perfil y la imagen estereotipada del acosador sexual también logró visibilizar en el espacio público el tema de acoso sexual creando conciencia sobre las diferentes formas en las que se ejerce y que son normalizadas sobre todo en la vía pública aquí en México como en muchos otros países desafortunadamente en el mundo existe un grave problema con el acoso sexual hacia las mujeres en los espacios públicos y específicamente estas campañas tocaron estos temas pusieron también hablando de la segunda campaña de No es de hombres que también se reforzó con materiales gráficos en el metro donde retratábamos algunas escenas al final tuvieron este impacto sociocultural positivo fue por ejemplo esta segunda la campaña con mayor recordación de todas las que se comunicaron en el metro en esa época hubo un porcentaje de 38% hombres y 35 mujeres que expresaron que esta campaña visibilizaba el acoso sexual de manera directa y efectiva posicionó de manera exitosa el tema del acoso sexual en el transporte público en la conversación pública estuvo en los medios internacionales y nacionales y promovió a los hombres a cuestionar sus acciones y reconocer que muchas de ellas son acoso sexual el gran aprendizaje que tuvimos de estas dos campañas fue una que están a veces algunas acciones de acoso sexual tan normalizadas tanto por hombres como por mujeres que pierden de pronto cierta importancia o cierta alerta y esto nos ayudó a reposicionar estas acciones justamente a nombrarlas como tal como acoso sexual también incentivó y esto fue algo colateral que no se estaba buscando pero al final lo generó incentivó a las mujeres a denunciar y generó un ambiente de seguridad y cambio o sea las mujeres a partir de esto también sintieron el poder de pararse frente a la autoridad y decir me está pasando esto de manera más habitual que antes que a lo mejor lo dejaban pasar y para cerrar con todos estos ejemplos me gustaría hacer un llamado urgente a accionar dentro de nuestros planes como empresas estrategias para ejecutar de manera permanente mensajes que lleven hacia un cambio sociocultural positivo y a la eliminación de los estereotipos violentos o nocivos impulsando la representación de las masculinidades diversas que activen la construcción de espacios seguros para la conversación y el aprendizaje como este también la invitación a hoy levantar la mano y acercarse como iniciativa privada a organizaciones como ONU Mujeres quienes son las y los expertos en igualdad de género y tienen muchas herramientas para trazar las acciones que los lleven al cambio por aquí y para despedirme ya que estamos hablando de accionar quiero contarles que en Gunderman Thompson fuimos la primera agencia en el país de obtener la certificación de la norma mexicana de igualdad y no discriminación y en este sentido también a nivel global impulsamos un estudio de inclusión para poder respaldar estos cambios para poder respaldar justamente este camino de igualdad para las marcas y inspirar justamente a todas ellas empresas y marcas ambiciosas que estén en el camino de la igualdad aquí algunos datos interesantes de este estudio el 90% de estos consumidores cree que la igualdad es un asunto de todas y todos el 75% considera que las marcas deben ayudar a resolver desafíos sociales como la igualdad y la injusticia social y el 82% cree que las marcas deben tomar acciones reales en temas de inclusión e igualdad por acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda o quieren algún acercamiento más información o asesoría acerca de lo que estamos viendo muchas gracias por la invitación que tengan excelente día por acá me quedo por si hay preguntas al final un millón de gracias Eduardo que espectacular como la imagen habla por sí misma ¿no es cierto? y como todas las empresas seguramente verán como se puede hacer como se puede construir o desconstruir ¿no es cierto? estereotipos así que muchas gracias realmente hay algunos comentarios acá que sería lindo después si los puedes mirar este ratito para no atrasarnos más y dar paso a nuestras súper colegas de la Universidad siglo XXI de Córdoba quisiera dar la bienvenida a María Soledad y Lucía que nos van a exponer un caso que nos interesa mucho conocer de lo que ellas han estado trabajando Soledad es psicóloga con formación en terapias contextuales y especialista ella nos va a aplicar en DBT es diplomada en violencia de género divulgadora sobre salud mental género y derechos humanos y Lucía es psicóloga maestrando de psicología en la Universidad de Valencia y diplomada en violencia de género está en el gabinete de bienestar estudiantil de la Universidad siglo XXI siendo una psicoterapeuta integrativa adelante no les quito tiempo para que aprovechemos antes de que se nos vayan a desconectar las personas les pido que se queden esta es nuestra última ponencia y no tenemos muchas ganas de escucharlas a las colegas gracias bueno muchas gracias Úrsula se ve la presentación si no perfecto perfecto bueno primero que nada buenos días a todos y todas muchas gracias por este espacio no mujeres mi nombre es María Soledad yo me acompaño Lucía Ibáñez ambas somos egresadas de la Universidad siglo XXI de la carrera de psicología y formamos parte de un proyecto que se llama ser varón hoy repensando las masculinidades junto con un equipo de trabajo de alumnos alumnas egresados y docentes de la universidad este proyecto de intervención comunitaria se enmarca dentro del área de extensionismo de la universidad y tiene como objetivo trabajar sobre una problemática delimitada con la comunidad en este caso nuestro proyecto trabaja sobre la prevención de las violencias de género a partir del trabajo con varones nuestro trabajo inició allá por inicios del 2020 cuando nuestro objetivo en ese momento nuestro foco era poder trabajar la parentalidad de varones que habían sido denunciados por violencia de género y estaban transitando el centro entregar de varones en situación de violencia del Ministerio de Córdoba de la Mujer y comenzamos en ese momento con ese foco tuvimos la oportunidad de poder realizar entrevistas a varones que eran usuarios del centro y a través de su biografía de sus relatos de sus historias nos dimos con la necesidad imperiosa de llegar un paso antes de ir un poquito más atrás y de comenzar a trabajar con masculinidades más jóvenes hubo puntualmente un relato de uno de los varones que para nosotros como equipo fue una bisagra en donde expresamente él nos dijo que si él hubiera tenido esta información si él hubiera podido contar con toda esta información estos espacios de reflexión no hubiera estado en esta situación que está eso nos dio como el puntapié para inmediatamente como equipo cambiar nuestro objetivo y empezar a trabajar con varones del lado de la prevención y de la promoción creamos un dispositivo taller que lo implementamos a fines del año 2021 en colegios secundarios con adolescentes con varones que se autopercibían con personas que se autopercibían varones en los últimos años en secundario y a partir del año 2022 nos dedicamos a sistematizar este trabajo y en breve vamos a publicar con mucho entusiasmo nuestro trabajo de investigación con todas nuestras observaciones nuestros aprendizajes así que bueno en breve lo vamos a compartir ahora le doy espacio a Lucía que nos va a contar por qué es tan importante trabajar con varones bueno Sole clarísimo muchas gracias bueno la intención es no ser repetitivas porque tuvimos la posibilidad de estar junto con expositores de alto nivel pero sí retomar y cuando los escuchaba también iba tomando notas de bueno en primer lugar trabajar con los varones ampliar el foco hay mucho trabajo con mujeres trabajo de empoderamiento de dar herramientas mientras que con los varones que esto también decían otros colegas el enfoque suele ser punitivo o digamos cuando el daño ya está hecho y no hay tanto desde un lugar preventivo y sobre todo de promoción recién decían bueno no hemos creado el mapa sobre estas nuevas masculinidades bueno la propuesta nuestra tiene que ver con esto también hablábamos y se usa mucho y escuchamos esto de deconstruirnos bueno de construir las masculinidades hegemónicas bien la propuesta es llegar antes de esta deconstrucción y poder empezar a construir masculinidades distintas pero sobre todo relaciones de poder diferentes cuando uno habla de género que esto también lo mencionaron eso es lo lindo de participar con otras personas porque nos vamos articulando y nutriendo y de pronto queríamos decir algo y escuchamos a nuestros colegas y vamos repensando el género el género no es igual a mujer el género es un concepto relacional entonces desde esta mirada trabajar con varones pasa a ser como algo indispensable y como decía al principio la idea no es bueno deconstruir sino realmente construir masculinidades que históricamente habían sido construidas desde un lugar de privilegios poder hacerlo desde una mirada democrática y como lo vamos a hacer lo bueno es que como ya hemos hablado las relaciones de género van a obedecer a procesos históricos sociales entonces qué mejor que modificar o mejor dicho crear masculinidades desde experiencias significativas por eso como lo hemos compartido ahí en la imagen necesitamos involucrar a estos varones en el trabajo de hacerse preguntas de incomodarse y como vemos en la próxima filimina que traemos bueno por qué es importante necesitamos poner a los varones en la escena y en esto bueno los aquí presentes vamos a estar de acuerdo pero desde qué lugar es el punto como agentes activos en el cambio hacerlos parte en la reflexión y no desde una mirada punitiva y no de pensar solamente que esto también lo decía el primer expositor como igual a agresores sino que poder pensarlos como habitando otros espacios surgía lo del cuidado la ternura la amabilidad bueno son todas palabras que nosotros trabajamos y proponemos y lo vemos como una oportunidad a algo que les quería compartir ahora me voy acordando mientras hablo que es parte de nuestro resultado de esta investigación acción que vamos haciendo uno de los principales ejes del trabajo fue los costos y los beneficios pero sobre todo los costos y algo que surgió es que el principal costo era el de la expresión emocional ya en los adolescentes ellos discriminaban se daban cuenta lo difícil que era para ellos por mostrarse con otros varones y nos decían cosas como estaría muy bueno que venga un amigo y te diga querés hablar esto fortalecería la amistad decían cosas como estas también podían ver y además esto que surgió en la investigación va en consonancia con lo que dicen otras investigaciones del impacto que tiene en la salud mental donde hay una mayor tasa de suicidio en varones en relación con las mujeres o también ahora que estamos en época del mundial no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver pero el arquero de Argentina se viralizó un video de él donde él comentaba que iba al psicólogo está muy bueno que se viralice eso pero fíjense como esto son excepciones y nos llama la atención que en un espacio sumamente masculinizado como es el fútbol y además habilitado para bueno son espacios donde la violencia incluso está habilitada socialmente de repente nos llame más la atención un video de una figura que diga que fue el psicólogo más como quien los jugadores de fútbol dicen voy al psicólogo voy al nutricionista pero pasa a ser como la excepción pero que vemos en esto al igual que en nuestro dispositivo que proponemos una oportunidad una oportunidad de posibilidad de hablar de nuevas formas de relacionarse pero más de hablar tiene que ver con construir relaciones más democráticas y y esto de la democracia ya se empieza a ejercer desde la manera en que pensamos en el dispositivo trabajamos en un dispositivo grupal donde digamos nosotras mismas que éramos las coordinadoras junto con otros coordinadores ocupábamos este lugar no me quiero adelantar porque al último voy a retomar esto de cómo fue nuestra experiencia pero no es solo desde lo discursivo sino desde lo pragmático te dejo solo la palabra para que sigas contando un poquito más bueno entonces surge esta pregunta de por qué se tiene que hablar o por qué de qué se trata o por qué es importante hablar de masculinidades en las organizaciones a nosotros como equipo también apelamos ya sea en el ámbito educativo y también se transpola a lo que es lo organizacional el concepto de recursividad esto de que las organizaciones que son un subsistema mucho más pequeño están contenidas en un sistema más amplio que es la sociedad también es un reflejo de todas aquellas lógicas relacionales un poco de recién lo que comentaba Lu sobre estas lógicas relacionales estas estructuras de poder también se van a reproducir en las organizaciones también vamos a poder ver estereotipos se va a generar un cierto discurso circulan creencias circulan sesgos entonces imaginen si las personas los colaboradores y colaboradoras que pasan un tercio de su día en una empresa fíjense que importante que es poder conversar y poner en agendas de las organizaciones este tipo de temas porque también como decía hay reproducción de desigualdad y en ese sentido también muy de la mano y no menos importante hay que pensar a que las organizaciones tienen una responsabilidad para con la sociedad son creadoras de subjetividad son creadoras de realidad un poco recién como comentaba en el panelista anterior la forma en que comunicamos que vendemos los productos los servicios en la publicidad díganme si no esto no baja un cierto mensaje y si no tiene un impacto en la sociedad es decir que también se reproducen desigualdades estereotipos de hombres y de mujeres y por último también es importante un poco lo habían mencionado anteriormente el tema de la marca empleadora va a ser mucho más apetitivo para una persona digamos poder presentar presentarse digamos a una organización si esta organización trabaja temas de diversidad trabaja temas de inclusión va a ser digamos y es bastante ponderado un poco traspolando las buenas prácticas porque uno de los objetivos de nuestro trabajo es poder hackear estereotipos que producen y reproducen la violencia de género ya sabemos que en la violencia de género hay algunas cuestiones que son más naturalizadas y que son más indescribilizadas como los micromachismos que recién comentaban hasta llegar a algo más extremo como el feminicidio un poco para las buenas prácticas que recién leí en el chat que preguntaba una persona bueno ¿qué hacemos en las empresas? bueno las buenas prácticas que nosotros como equipo sugerimos el primer paso siempre para que se produzca un cambio en este cambio un cambio social es capacitarnos y poder generar espacios de capacitación y sensibilización es decir traer a agenda poner a circular esta información poner el tema de la diversidad y la inclusión en las organizaciones un segundo paso un poco más concreto que tiene que ver con darle un lugar y un espacio formal es poder crear un comité de diversidad es una experiencia bastante buena digamos en cual si creemos que esto tiene que ser transversal a toda la organización por ende es necesario que puedan integrar este comité distintos representantes de diversas áreas y en consonancia con eso es necesario que en ese comité se puedan realizar acciones programas de trabajo y sobre todo revisar cómo se hacen las cosas revisar los procesos cómo nos comunicamos con clientes internos con los clientes externos con nuestros proveedores de qué forma socializamos y ofertamos nuestros productos y servicios de qué forma asignamos puestos de qué forma también asignamos tareas porque así como hay estereotipos de mujer esto de que la mujer siempre queda en un rol más asistencial no tanto de liderazgo también surge estos estereotipos en varones en donde se piensa que el varón va a estar disponible las 24 horas que va a tener muchísima más disponibilidad horaria que la mujer porque se cree o se tiene esa creencia que el varón no tiene nada que ver con las tareas de cuidado entonces al momento de revisar esto es importante porque a través de eso estamos dando un mensaje estamos reproduciendo estereotipos y estamos como decía recién Lucía generando costos para los varones que uno de los costos es poder pasar tiempo de calidad con su familia y para terminar si es importante tener un marco de actuación un código de ética en la compañía en donde la organización se pueda pronunciar acerca de cuáles son esas prácticas o comportamientos de los cuales no va a estar de acuerdo de los cuales va a penalizar y en sentido con esto también contar con un protocolo de actuación es muy importante y que el mismo se pueda socializar que las personas puedan saber si en algún momento sufren acoso discriminación o lo que fuera digamos dentro de la organización que pueden hacer muchas veces se tiene el temor de que este protocolo se socialice se tiene el temor de que van a llover denuncias pero siempre tenemos que poner el foco en que el protocolo es sumamente importante porque tiene el objetivo final que es de cuidar a los colaboradores bueno buenísimo Sole muchas gracias y ahora un poco compartirles nuestras lecciones aprendidas en base a nuestra experiencia con las cosas que funcionaron con las que no tanto lo que proponemos y que vemos que nos funcionó son los espacios de reflexión cuidados para varones estamos aquí nosotras dos presentes pero somos parte de un equipo un equipo mixto donde había mujeres varones estudiantes y hoy estamos aquí pero bueno volviendo a lo que estaba comentando espacios de reflexión que se pueda trabajar en grupos lo grupal funciona espacios reducidos grupos reducidos y que sean homogéneos cuando nos referimos a homogéneos no en las características de las personas participantes pero homogéneos en términos de jerarquía si vamos a trabajar en la empresa lo que se recomienda es que no esté el jefe con el resto de los empleados porque para favorecer que haya un intercambio genuino donde no se entrecrucen otras variables porque algo que no dijimos pero es muy probable que todos estemos de acuerdo es que el género no es una categoría aislada sino que se entrecruza con otras desigualdades que nos van atravesando bueno recién lo comentaba el colega de Grow digamos hay otras variables que van a entrar en juego que los coordinadores sean externos también es lo ideal para esto mismo que sean espacios confidenciales es decir si lo que nosotros queremos promover es hablar de lo que nos pasa de lo que nos preocupa que sean espacios donde lo que allí se hable quede en ese lugar y es un espacio de conversación de diálogo no vamos a venir a dar clases a enseñar nada más allá de que va a haber capacitaciones incluso no sé cómo será en el resto de los países pero por ejemplo Argentina ha adherido a una una ley que es la ley Micaela que es de formación obligatoria para los funcionarios y funcionarias de todos los poderes del Estado pero a su vez esto después empezó a extender a las empresas y hay muchas empresas que adhieren está buenísimo es el primer paso pero necesitamos ir a lo emocional porque además estamos viendo que los principales costos tienen que ver con lo emocional lo que comentábamos recién lo que comentaba recién nuestro colega sobre la paternidad digamos padres que de repente se separaban y bueno no sabían qué hacer y empezaron y esto es lo lindo empezaron a producir porque podemos producir podemos generar y eso se hace a partir de la experiencia ni más ni menos finalmente siempre que se haga un trabajo grupal en estos espacios confidenciales poder dejar algo ¿no? como un resultado una producción para después socializar con el resto por ejemplo de la empresa en nuestro caso que trabajamos en escuelas trabajamos con varones exclusivamente que fue una decisión estratégica para favorecer esto que comentábamos pero luego hicimos una producción a partir de memes que eso se socializó con el resto de las escuelas con las compañeras y fue muy rico porque sembrarnos algo que después con el tiempo va floreciendo porque estos son procesos y por último y no menos importante antes de cerrar la coordinación no podemos desde la coordinación reproducir estas lógicas de poder necesitamos estar súper atentos las personas que estemos coordinando usamos la palabra coordinación pero me viene mejor facilitar creo que sería como una mejor palabra quienes estemos facilitando estos procesos no reproducir las lógicas de poder nos pasó muchísimo en nuestro caso y esto es una pregunta de investigación cuando tengamos la publicación se las compartimos y van a poder ver más veíamos la diferencia que teníamos nosotras las mujeres como coordinadoras con los varones no como los chicos buscaban la validación de los mismos varones en estos temas entonces es muy importante que por ejemplo si van a ser varones los que coordinan que están muy buenos como estos excelentes exponentes que tuvimos que no reproduzcan la lógica porque si no cambiamos la fachada hablamos de cosas lindas pero terminamos reproduciendo la desigualdad con esto doy cierre a nuestra presentación que es una invitación a seguir por eso ahí les dejamos el nombre de nuestro hermoso equipo que estamos representando todos de Argentina Córdoba Miriam Abecasis que es la coordinadora ahí está el mail de contacto de Miriam si a alguien le interesa puede escribir este correo además es un proyecto abierto así que recibimos también quien quiera participar o consultar y el resto del equipo que ahí están los nombres Sole Luciana Novarol Leo Valentina muchas gracias mis queridas María Soledad y Lucía la verdad es que ha sido espectacular estas sesiones yo estoy especialmente contenta siento que hemos repasado como tantas entry points digamos a la cuestión desde un punto de vista de contexto desde un punto de vista de reflexión sociocultural desde un punto de vista parental no cierto psicológico de la vinculación con uno mismo y con la experiencia desde los dispositivos que existen o digamos diferentes asesorías que se pueden brindar para que las empresas puedan implementar esto y finalmente todo lo que nos mostró Eduardo en lo que tiene que ver con nuestra cultura y el trabajo no cierto que se hace desde el día a día en la casa mirando y desde las empresas que son las que producen estos contenidos nada me voy súper contenta yo creo que todos nosotros también ha sido fantástico revísenlo en YouTube los que quieren nos han pedido mucho las presentaciones pero básicamente en YouTube pueden volver a ver todo nuevamente quedamos en contacto ONU Mujeres como os comentó muchas gracias Eduardo por eso es un aliado perfecto para las empresas en ese sentido para que podamos buscar formas de apoyarlas en estos avances en las nuevas masculinidades muchas gracias a todos que tengan una hermosa Navidad y que pasen un lindo final de semana gracias chao chao muchas gracias gracias excelente día a todos y a todas muchas gracias